Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis, visualizando este nuevo vídeo del curso de medicina tradicional china y la verdad que hoy les voy a hacer un vídeo, la verdad que hoy el temita de hoy es cortito porque vamos a hablar sobre las vísceras curiosas en los capítulos anteriores vimos la fisiología de los angfu, creo que ha sido bastante interesante hoy vamos a hablar de un capítulo, la verdad que muy cortito, las vísceras curiosas, ya la semana que viene, la próxima clase hablaremos de los meridianos y ahí sí que bueno, pues ya iremos entrando en una temática un poquito más larga decirles que el libro en el cual me estoy fundamentando, el curso, bueno, uno de los libros porque este es el primero se ha actualizado en Amazon, tienen ya la segunda edición de este libro, mucho más didáctico y con algunas mejoras pues en el primero hubieron algunas cositas que parece ser que en Amazon no se subieron correctamente y bueno, ya hemos aprendido a hacerlo mejor, con lo cual tienen el acceso a ese nuevo material los que están en el campus, evidentemente, van a ver como los capítulos, el manual se cambia y se sube otro manual actualizado así que bueno, sin más chachara, vamos a pasar al capítulo número 3 bueno, pues vamos a pasar a los órganos curiosos, muy sencilla la clase de hoy porque la verdad que son cuatro cosas y la verdad que la medicina china aquí deja mucho debería de explicar un poco más, por lo menos, las diferencias que le quiere atribuir a cada órgano curioso bueno, ¿por qué se llaman órganos curiosos? de alguna manera, nosotros sabemos que tenemos los San y los Fu cada San y cada Fu también tiene asociado un meridiano por ejemplo, tenemos los San, recordemos que son los macizos, son los Yin por ejemplo, un San, pues el hígado y dentro del San hígado tenemos un meridiano, que es el meridiano principal del hígado dentro de los Fu, los huecos pues por ejemplo, un órgano hueco, un Fu, pues podría ser el estómago y entonces tenemos el meridiano principal del estómago sin embargo, quedan un montón de órganos fuera, evidentemente el riñón, sabemos que es un San, pero el útero, ¿dónde está el útero? el útero también es un órgano importante el cerebro, no me digáis que el cerebro no es importante sí, sé que para muchos no, pero en realidad es un órgano que algunos utilizan por lo tanto, ¿dónde están esos órganos? bueno, la medicina china los pone como órganos curiosos todos ellos tienen un líquido especial, una sustancia especial algo que los hace especial, ¿ok? por lo tanto, no son tan... o sea, no los tenemos que olvidar de ellos por ejemplo, el primero sería el útero, los testículos bueno, el útero es un órgano curioso ¿por qué? porque tiene... bueno, el útero nos da la capacidad de podernos quedar embarazados bueno, las mujeres sobre todo, los hombres no pero las mujeres se pueden quedar encintas gracias al útero porque tiene la capacidad de fecundación y de embarazo es una de las funciones del útero por lo tanto, imaginaros y luego también tiene la capacidad de menstruar es el órgano que va a, de alguna forma, provocar la menstruación sí que es verdad que la menstruación tiene que ver con la aportación de la sangre del hígado y etcétera pero el útero, de alguna manera, es el órgano que da a la mujer la posibilidad de quedarse embarazada y eso es muy importante también es verdad que en el hombre no tenemos útero pero tenemos los testículos que nos dan la capacidad de poder dejar embarazada a una mujer por una sustancia especial ¿vale? esa sustancia especial, ¿vale? el espermatozoide y en la mujer, pues el óvulo eso es muy importante entonces, el útero, al igual que los testículos se relacionan con el riñón a través de los meridianos también el chonmai de hecho, muchas veces el chonmai se asocia se dice que es el útero y con el renmai, ¿no? aunque, en realidad, los vasos maravillosos también tienen que ver mucho con los órganos curiosos el daimai hace un círculo luego una espiral formando el chonmai y el chonmai luego se divide en du mai y renmai en realidad es tú de una red la verdad que es muy importante bueno, luego tenemos como órgano curioso el cerebro la verdad que sí, es un órgano bastante curioso porque gracias al cerebro podemos ser seres pues la verdad que bastante evolucionados todos los mamíferos tienen cerebro el cerebro no es solamente de los seres humanos pero sin embargo el cerebro es muy importante porque nos da la posibilidad de expresar un sen de una forma más potente que el resto de mamíferos se crea a partir de la sustancia basal la sustancia basal recorremosla pertenecía al riñón a los riñones realmente al concepto del migmen fijaros que hay una cosa que se llama mar de la médula que sería también un órgano curioso el mar de la médula podríamos decir que corresponde a la médula espinal la médula espinal termina en el cerebro y el cerebro sería el mar de la médula dentro de eso de la médula espinal y del cerebro hay un líquido líquido encefalorraquidio por lo tanto de alguna forma sí que hay ese líquido especial todas las hormonas los neurotransmisores es decir la verdad que es muy muy importante luego tendríamos como órgano especial también órgano curioso los huesos bueno los huesos evidentemente también tienen un origen en la médula ósea vale la médula ósea pero desde un concepto más oriental que occidental porque claro la médula ósea si hay algún médico viéndome dirán no pero la médula ósea no tiene nada que ver con el cerebro bueno sí eso el concepto occidental pero en el oriental sí en el occidental sabemos que la médula ósea tiene que ver con la génesis ¿no? la eritroproyesis con la generación de glóbulos rojos glóbulos blancos plaquetas etcétera bueno luego tenemos los vasos sanguíneos los vasos sanguíneos también pertenecen a los órganos curiosos aunque todos los asociamos bueno por eso que el corazón está asociado con las arterias y las venas así que muy bien y luego tenemos la vesícula biliar la vesícula biliar es una excepción a la regla porque la vesícula biliar recuerdenlo pertenece también es un fu el fu de hígado pero también atesora un líquido que es el líquido biliar ¿no? los fluidos biliares y esos fluidos biliares de alguna forma son un líquido especial que nos va a ayudar a hacer muy bien la digestión y bueno pues la medicina china lo considera también un órgano curioso así que bueno la clase de hoy ha sido muy cortita porque la verdad que capítulo 13 es muy cortito y ya vamos a pasar el próximo día al capítulo 14 que ya vamos a entrar con la teoría de los meridianos así que lo dejamos aquí y nos vemos próximamente con la teoría de los meridianos Gracias por ver el video